Todos creados por el mismo Dios Perros como yo no existen dos Estoy rodeado de un chorre clones Ya no existen originales Son un KB bass Farsas identidades Man, get out my face I know all about it Son un KB bass De todas las edades Boy, I'm on a shame And I'm proud of it Vista igual, habla igual Si no parecemos Vuelo bien, Kenneth Cole Es lo que tenemos Pero por nada cambió mi primogenitura Soy real, es ser mi leal Dios de las alturas Vivo para el king Each and every day Un amigo para mí Se dobla ante el rey Un amigo no te desvía de la promesa Padre que te ama siempre te endereza Una hija de Dios por la su pureza De todos estos buitres buscándose presa Todos creados por el mismo Dios Perros como yo no existen dos Estoy rodeado de un chorre clones Ya no existen originales Son un KB bass Falsas identidades Man, get out my face Get out my face I know all about it Yeah Soy un KB bass De todas las edades Boy, I'm on a shame And I'm proud of it Yeah A nada yo le temo Ando con el real G Yo todo lo puedo Creo en mi G.O.D. Quiere la Jayce Estar allá con el fake Frontal con billete Y no tiene punaca de conflay Quiere la más dura Que todo se le vea Prefiero la productiva Damalea, la fea Quiero lo que quiere De lo que él tiene Yo quiero mi identidad Y solo él la sostiene Oh Todos creados por el mismo Dios Perros como yo no existen dos Estoy rodeado de un chorre clones Ya no existen originales Son un KB bass Farsas y identidades Man, get out my face I know all about it Yeah Soy un KB bass De todas las edades Boy, I'm on a shame And I'm proud of it Yeah I'm unique I got my own DNA Ya be cheap like McDonald's I'm expensive like Chick-fil-A I ain't worried about them I know what my God said Yeah 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 Abdi Yeah 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 Herman DGeral Osa, 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 osa el Cielo, no, no Here's your records, Inc. Rap, 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 trafusión, ah Soy un capi base Farsas identidades Man, get out my face I know all about it Soy un capi base De todas las ciudades Boy, I'm on a shame And I'm proud of it I'm proud of it